Ok, muy buenas tardes, un cordial saludo para Camilo, para Daniel y para todos los que están viendo esta web conference, los que están en vivo y los que la ven grabada. Mi nombre es John Freddy Muñoz y quiero compartir con ustedes esta primer web conference correspondiente a Learning Activity 4, I'm sorry, Learning Activity 1 o Actividad y Aprendizaje Número 1 del nivel English.Works Level 4. Muy bien, para muchos no es nueva la plataforma, para algunos de pronto sí, y lo más importante es entender las dinámicas del curso. El curso cuenta con seis semanas aproximadamente, esa información la encuentran en el anuncio, en el primer anuncio de bienvenida, los anuncios se encuentran hacia abajo y es obligación leerlos todos para poder estar enterado de qué es lo que se debe hacer. Entonces acá tenemos en the announcement number one, in the welcome to the English.Works Level 4, tenemos que el curso comenzó el 2 de noviembre, on November the second, and it's going to finish on December 11. Pay attention to this, mucha atención, mucha atención con estos estimados aprendices porque las actividades solamente se reciben hasta el miércoles 9 de diciembre. En todos los programas y cursos del SENA virtuales se dejan dos días hábiles, que es para cuestiones administrativas, para cierre, para migrar y sincronizar las calificaciones de Territorium con las de Sofía Plus, que de donde ustedes descargan sus certificados. Entonces por eso tengan siempre pendiente, olvídense del diciembre 11, porque muchos piensan que hasta ese día se les puede recibir actividades y eso es imposible porque el diciembre 11 a las 12 de la noche, Sofía Plus cierra el sistema, entonces no habría forma de que el aprendiz envíe hasta el último día y el instructor para hacer un cierre que demanda más de 16 horas laborales lo haga en minutos, eso no es viable. Entonces olvídense de este diciembre 11 como para actividades, especialmente porque nuestra cultura, y debo de decirlo, tratando de no herir susceptibilidades, es que nos gusta dejar todo para última hora. Algunos no les gusta, algunos lo hacen porque somos procrastinadores y siempre vamos dejando todo para mañana, para mañana, para mañana. Por eso el SENA y a través de los instructores les dejamos un cronograma sugerido para que ustedes lo sigan y pueden hacerlo sin ningún problema. Pueden comunicarse a través del foro de dudas e inquietudes, que es un foro que nos permite comunicarnos. Bueno, ya vimos que los anuncios, ah bueno, antes no se podían mover, ya si nos dejan moverlos. Esto está muy bien. Súper. Entonces, en el anuncio de bienvenida yo les indico que tenemos un chat que en realidad no está funcionando por ahora, pero tenemos las web conference y tenemos un correo institucional al cual también me pueden escribir. Sin embargo, les recomiendo escribir al foro de dudas. Ese foro no se puede dejar de contestar más de 24 horas hábiles. ¿Sí? Entonces, ese foro es el que a mí me auditan y el que ustedes pueden mirar. ¿Por qué es mejor el foro que esta pestaña de mensajería? Porque cuando yo interactúo por esta pestaña de mensajería, yo no sé Daniel Armando a qué grupo pertenece, ni Angie Daniela, ni María Camila. Y tengo varios grupos con diferentes niveles. Entonces, miren que así no es muy rápida. Si usted me hace una pregunta y yo tengo 24 horas para responderla, a las 24 horas le respondo, deme por favor el número de su ficha. Entonces, ya usted, hay que esperar que usted lo lea, lo vuelva a enviar. Entonces, miren todo lo que nos demoraríamos. ¿Sí? Por eso es mejor el foro de dudas e inquietudes, ya que es más rápida la comunicación. Pueden anexar documentación, documentos como para soporte y la comunicación va a ser mucho más fluida. Muy bien. Entonces, los invito para que estas primeras acciones usted consulte, debe consultar las reglas generales del curso. Y nos dicen la ruta, contenido del curso, luego el botón proyecto, luego program information y ver todos los multimedia. Para poder entonces avanzar en esto y mostrarles a qué se refiere, vamos entonces al botón contenido del curso. En el botón contenido del curso es un botón muy importante. It's a very important button because you can find in this button, project button, usted acá encuentra todo lo que necesita para su curso, para realizar su curso. ¿Sí? Aquí encuentra el botón de program information. Al darle clic se despliega a otro. Le damos clic y aparece una pestaña para navegar con las instrucciones, el diseño curricular que lo pueden descargar de acá y el program information de manera multimedia, versión multimedia y versión descargable o PDF. Entonces, acá ustedes navegan y pueden indagar sobre cómo se aprueba, cuándo se aprueba, qué criterio de evaluación se están manejando para este nivel, para que ustedes sepan si le están calificando de acuerdo al criterio de evaluación. Conocer sus deberes, sus derechos, cómo actuar en los foros de interacción y todo esto. Luego encontramos un botón llamado Previous Activities, Activity 1, 2, 3, and 4. Si ustedes analizan, acá es donde se encuentra todo el curso en cuanto a lo que es calificable. Acá es todas las actividades donde ustedes ingresan a estudiar, a practicar y por último a enviar tareas o evidencias. Estudia, practica y evidencia. Esos son los tres pasos fundamentales. Es muy bueno informarse, claro. Para eso tenemos el Schedule of Activities. El botón donde se encuentra el cronograma de actividades. Acá están las fechas y las actividades a realizar. Acá están, por ejemplo, estas dos actividades. Miren, Take a Break es una actividad y My Holiday Trip es otra actividad. Sin embargo, si ustedes descargan acá el descargable, que ese sí se puede editar. Este descargable, ustedes van a encontrar que esas dos evidencias se juntaron, miren, en una sola entrega. Entonces, a algunos ya les devolví el trabajo porque vienen de otro curso o están repitiendo y mandaron solamente Take a Break. Y entonces eso es el 50% de la actividad. O sea, usted igual tenía que mandar My Holiday por otro botón en el curso que de pronto hizo anterior a este. Algunos que de pronto están repitiendo. Y es prácticamente lo que tengan en Take a Break y en My Holiday Trip. Pueden subirme los dos documentos en una sola entrega o descargan el que yo publiqué, que incluso es un poquitico más cortico. Ya se los voy a mostrar ahorita. La idea es que ustedes vean que estamos colocando día dos evidencias por entrega. ¿Sí? Dos evidencias en una sola entrega. Y tenemos la otra entrega que es Unforgettable Restaurants, que también está modificada de manera más sencilla a estos. No crean que es más complicado que el curso que ustedes traían. Por eso, yo les permito, si están repitiendo y ya tienen esto calificado y corregido, o sea, lo hicieron bien, montenme los dos documentos. Acá en Unforgettable Restaurants, en el original, piden un PowerPoint que es demasiado pesado para subir. Yo lo hago más sencillo en un formato más amigable, que es Word, con desarrollador de Office, y lo pueden mirar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos atañería desde hoy hasta el 12. Pregunta. ¿Cierran la semana cuando lleguemos al día 12 y usted no entregó, ya perdió esta actividad de aprendizaje y por ende perdió el curso? Recuerden que el curso se pierde si usted pierde alguna de las actividades de aprendizaje. Todas las actividades de aprendizaje hay que aprobarlas. ¿Cómo? Aprobando las dos o tres evidencias que tenga cada actividad de aprendizaje. Entonces, no se cierran. Es un cronograma recomendado. Es Just a Suggested Schedule. Es para que ustedes mantengan como este ritmo sano, productivo, efectivo, eficiente, para que el aprendizaje sea más significativo y constante. Pero, si usted no alcanza a entregar este Take a Break on My Holiday Trip y Unforgettable Restaurants para el 12 de noviembre, do not worry, my friend. No se preocupe, estimado aprendiz. De hecho, si ustedes leen bien, que es uno de los requisitos para aprobar el curso, más que estudiar mucho inglés, que también es bueno hacerlo, muchos pierden el curso porque no leen, no leen comprensiblemente. Miren, que acá dice, acá dice, y ya en un nivel 4 todos los anuncios son en inglés. Miren, remember, remember, although, recuerde que aunque, although, it is the closing date, es la fecha de cierre, ustedes pueden continuar enviando sus evidencias. Entonces, aunque esto se cierra, agosto 24, aquí hay un error. Por eso no le paren bolas mucho a las fechas. Aquí hay un error. de redacción, ¿vale? Esta es del 6 al 12. Imagínense, estaba con la de agosto todavía. November, November 12, ¿ok? November 12. Esto vamos hasta noviembre 12. Y soy insistente en esto, por favor, no se preocupen si no pueden hacerlo en esa fecha. Es una fecha sugerida para que no se les acumule. Eso es todo. Listo. Te recuerden que en noviembre 12 cerramos, digamos que, ¿para qué sirve? Para que al otro día, noviembre 13, se publique el cuadro de honor. ¿Qué pasa si un aprendiz nunca entra al cuadro de honor, pero aprueba todos los cuatro resultados de aprendizaje, aprueba con los mismos pergaminos, por así llamarlo, que un aprendiz que siempre estuvo en el cuadro de honor. Eso es más a satisfacción personal, ¿sí? El reconocimiento de que siempre estuvo a tiempo. Pero el certificado de alguien que apareció siempre en el cuadro de honor y alguien que no lo hizo es exactamente el mismo certificado, ¿sí? Entonces, no se me preocupen por eso, estimados aprendices. ¿Qué actividades debemos realizar? Debemos realizar esta, la que les dije, que son dos entregas en una. Otro documento que se llama Unforgettable Restaurants y una actividad interactiva llamada My Schedule o Mi Horario. Recuerden o tengan en cuenta las cuatro actividades de aprendizaje, tanto la 1, la 2, la 3 y la 4, todas tienen una actividad interactiva. Las actividades interactivas son actividades que se califican automáticamente y éstas sí tienen intentos ilimitados. Usted puede hacerlo y practicarla hasta que la haga bien, pero mi recomendación es siempre primero estudien, estudien el material. Miren, al ingresar al botón Activity nos encontramos con la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar que ahí se explican el nombre de la actividad, uno cómo se llama, cuál es el resultado de aprendizaje que está ligado, cuál es la competencia que está ligada. Es información, es bueno leerla, pero viene el más importante para mí que es el material de estudio y de práctica o apoyo. Este Materials and Support Materials es donde ustedes de manera autónoma van a aprender inglés y ustedes ya los que han hecho varios cursos lo saben. Esto porque ahorita estaba en una conferencia con nivel cero, nivel beginners, y algunos pensaban que yo dicto las clases, no sería incluyente, porque ustedes se imaginan 400 aprendices de todo el país, incluso hemos tenido de otros países colombianos, en Londres, en Inglaterra, en Alemania, he tenido aprendices que me mandan las actividades en la madrugada, que no se pueden conectar. Entonces, imagínense, por eso es que esto es el sistema del SENA, es que el SENA te entrega un material muy bueno, muy efectivo, pedagógicamente hablando, muy eficiente, que permite el aprendizaje autónomo al ritmo de cada uno de los aprendices. Entonces, eso es lo interesante que tienen estos programas de formación. Al ingresar al botón Materials and Support Materials, vemos una ventana que se nos abre con dos flechitas para ir avanzando, y tenemos tres diapositivas. La primera nos da unas instrucciones, en la segunda ya encontramos The Material. El material se llama The Material is called Celebrations and Special Occations. Chicos, si ustedes no hicieron nivel uno, nivel cero, uno, dos y tres, acaban de tener un poco de dificultades, especialmente porque se manejan tiempos presentes. Para decir, por ejemplo, yo he viajado, yo he vivido, sí, I have lived, I have traveled, y los verbos. Aquí es muy importante también manejar verbos, hay un vocabulario, y por eso mi invitación es a que tengan eso muy en cuenta, practiquen, estudien, utilicen todo el material. Acá tendríamos un material en multimedia, y el mismo material, pero una versión PDF o descargable. ¿Vale? Muy bien, denme un segundito que por allí como que, denme un segundito, no me demoro. Gracias. Muy bien, entonces, como les venía comentando, as I was telling you, you have two options. You have the multimedia version and the download, I'm sorry. The downloadable version. This downloadable version is PDF. Es un PDF. Ustedes pueden tenerlo tranquilamente en su computadora, en su tableta, en su smartphone. What is the difference? The difference is that you're not going to hear anything. You're not going to interact. No se puede interactuar. Mientras que este, este es el material interactivo, por excelencia, los que ya lo conocen, al darle clic, vamos a abrirle una pestaña nueva, para poder navegar de mejor manera. Entonces, acá me está abriendo el material interactivo. Aquí es donde ustedes van a aprender. Este es como su profesor, su profesor personalizado. Usted lo abre cuando quiera, lo repite, lo vuelve a ver, lo analiza, lo contrasta con otros materiales de la web, complementa. Sí, celebraciones and special occasions. Enfóquense en esto. Cuando hablamos de celebraciones, practically we're going to study just vocabulary. Yes, but besides, además, besides vocabulary, vamos a hablar sobre making predictions, arrangements, y cómo pedir comida en un restaurante, how to order food in a restaurant, right? Entonces, acá tenemos, avanzamos. Acá nos muestran los botones a través de los cuales navegamos. Recuerden siempre, acá tenemos todo lo que es vocabulario, estructura, ejemplos. Acá tenemos cómo en el contexto, en un diálogo, en unas situaciones simuladas, como esta que tenemos acá, en este restaurante, con estos avatars de manera simulada, vamos a poner en práctica lo que se aprendió acá. Luego viene el comprehension, que es entender preguntas, a través de preguntas, los diálogos que se trabajaron, y viene practice one, practice two, and pronunciation practice. Es muy importante tener todo eso en cuenta. Muy bien, entonces ingresamos. Introductory material. Y escuchamos. Dear learner, this material will help you study the topics related to learning activity one. You will learn about. Number one, describing celebrations and special occasions around the world. Number two, how to make arrangements and predictions. Number three, how to order food in a restaurant. Let's begin. So, we've got here the three different topics that you're going to study. Describing celebrations and special occasions around the world. Este making arrangements and predictions tiene que ver con el futuro, con will y con going to. Listo, acá vamos a trabajar mucho. Básicamente, es el will y el going to el que nos va a ayudar. Y el vocabulario sobre comida y celebraciones o fiestas y festividades alrededor del mundo. Avanzamos a través, como siempre, de este botón, esta flecha, para ver las 21 diapositivas. Number one, describing celebrations and special occasions around the world. A. Richard wants to travel. He is reading a website about celebrations around the world. Read the following article he is interested in. It will help you learn how to describe celebrations. Ok, guys. Aquí ven, entonces, una acotación muy importante. Aquellos que les gusta aprender bastante y quieren aprender buena pronunciación, es que vayan leyendo y es mientras escuchan el audio. Entonces, para que cuando vuelvan a ver esto, no digan describing, sino describing, describing. Ok. Aquí digan around y no around, sino around. ¿Sí? Aquí vemos que Richard quiere viajar y está leyendo una web acerca de algunas celebraciones alrededor del mundo. Entonces, ahí vemos acá, ¿sí? Que nos hablan de una celebración. ¿Cuál es la idea con esto, chicos? Yo voy a apagar un segundito acá, para que vean cómo en cada país el Sena, acá en este material, nos muestra the country, the celebration that is celebrated in this country, and the description. Obviously, it is a short description about the parade or about the festivity or festival. In this case, it's about the carnival in Rio de Janeiro, which is very famous and very important and very important in the world. The biggest parade in the world. Es la, el desfile, parade es desfile. Aquí nosotros tenemos Flowers Parade o el desfile de silleteros. Yes. En Medellín, pero este, this is the biggest, el más grande. Entonces, miren que acá tenemos, por ejemplo, un superlativo. The biggest parade in the world. Some schools prepare performances and costumes. ¿Sí? Y una pequeña, corta descripción. Acá tenemos the biggest beer, the biggest beer celebration in the world. Eso es en Alemania, of course, porque habla de, de pura cerveza. ¿Ok? Y así, por el estilo, vemos cómo están describiendo algunas celebraciones. ¿Listo? La idea es que ustedes lo analicen, lo lean, lo estudien. Miren en el calendario, yo para esto, la verdad, recuerdo Halloween in October. Thanksgiving, obviously, desde que aprendí inglés. O de esta cultura americana. Aunque no me gusta el inglés por la cultura americana, más por la británica. Pero si es como profesor de inglés que no sepa sobre la cultura americana, está un poquito atrás. Muy bien, entonces tenemos Christmas in December. La tomatina, which is a very good celebration in August. Y así, por el estilo. Ok. Entonces, in this calendar, you can study about celebrations. Muy bien. Ahora, ¿cómo hablar de celebraciones? When is Christmas celebrated? Ojo con estos participios. Por ejemplo, ¿cómo se llama tal celebración? Ese, ¿cómo se llama? Se dice, how is it called it? Pero ese called it, que es llamado en pasado, no se lee la E. Es called. Celebrated. Yep. So, what is celebrated in June? Father's Day is celebrated. Eso se llama voz pasiva. En la voz pasiva, trabajamos de esta manera con el verbo to be y con un verbo en pasado participio. When is Valentine's Day celebrated? It is celebrated on February 14. Recuerden que cuando digo la fecha completa, digo on. Cuando digo solo el mes, digo in. In February, in December, in October, in April. Como acá, miren, acá que dice in April. In April, porque está solo el mes. Acá, on September 21, porque está el septiembre y el día. Y recuerden también los números para las fechas. No se dicen los números normales u ordinales, sino los números, perdón, no se dicen los números cardinales. Uno, dos, tres, cuatro, one, two, three, four, five, sino los números ordinales. Primero, segundo, tercero, which in English is first, second, third, fourth, fifth, sixth, etc. Estos son recordarios que les quiero hacer. Asumiendo, assuming that you have studied these topics in the previous levels. Que ustedes han estudiado esto en los niveles anteriores. Muy bien, ahora miremos acá. Johanna's birthday was a family event. Her family decided to celebrate her birthday with a surprise party. Richard took photos. Mire, pasado. Richard tomó fotos y las subió. Las es este them. O como decir, subió las. And uploaded them to his social network. Lea el estado de Richard y los posts de sus amigos que le ayudarán a usted a aprender cómo describir ocasiones especiales. Entonces, acá nos van a enseñar. Miren qué sencillo. Bueno, acabemos en un post o en una red social. Sí, parecida a Instagram o Facebook. Vemos cómo hay comentarios. Entonces, look at Johanna's face when she got home. Total surprise. Estaba sorprendida. Aquí dice Carolina que hay muchas velas para esa torta que ya no puede ser así de vieja o así de mayor. ¿Listo? Esto nos ayuda a irnos como familiarizando. ¿Listo? Entonces, cumpleaños. Expresiones comunes que se dan en los cumpleaños. ¿Sí? Cantar Happy Birthday. Congratulations. Blow out the candles. Son aquí. Esto es apagar las velas. ¿Por qué se llama blow, blow out? Porque blow es el verbo soplar. Entonces, tiene que ver con apagarlas pero soplando. Give presents o gifts. Gifts y presents son sinónimos. Significan regalos. Mira, como dice uno, I pick this gift especially for you. Te escogí, escoger, pick. Escogí este regalo especialmente para ti. O sea, expresiones que se dan en las bodas. ¿Sí? En las fiestas de grados. Algunas expresiones muy útiles que no las encontramos en un diccionario. Y recuerden que ustedes esto todo lo pueden descargar también. Acá en la versión descargable que es un PDF. Yo les pido, les aconsejo, les recomiendo que lo descarguen. Acá tenemos todo lo que estábamos viendo. Miren. Todas las celebraciones, el calendario, este post en LPQ Book. Acá tenemos las expresiones que estábamos mirando y mucho más. Miren que las fechas se dice January the 2nd. El itinerario. Aquí es como arreglar y hacer predicciones. Listo. Entonces, miren y verá que trabajamos el presente, presente progresivo como si fuera un futuro, un futuro. En realidad, ahí no dice él está llegando, sino él va a llegar a pasto el 2 de enero. Sí, esto debe ser, si es en pasto, es blanco, si negro. Yo ya estuve allá. Él se va a reunir o se va a encontrar con Johanna. Esta es otra forma de presentar el futuro que ya muchos lo conocen. Aquí de pronto yo podría, aquí me disculpan que tenía aquí lo que hice ahorita con nivel cero. Pero aquí podríamos dar una pequeña explicación, más que todo acerca de este tema del futuro. Miren, si yo quiero hablar de algo que yo voy a hacer, simplemente digo, So, I am going to, I am going to, y un verbo, I am going to visit. Esperen que este lápiz me ha estado molestando, tengo que configurarlo nuevamente. I am going to visit. Ay, señor, what happened to you? What happened? I am going to visit my relatives. Voy a visitar mis familiares. Este going to indica yo voy a, y aquí podemos colocar la fecha. On enero 3, January the 3rd. Listo. Este be going to, que significa yo voy a, se puede hacer también con un presente progresivo. ¿Qué es el presente progresivo? Es decir, el mismo sujeto, el mismo verbo to be, Pero ya no, ya no, ya quito el going to, y el verbo principal que es visitar, que es visitar, lo hago en presente progresivo. Yo agrego, y ahí me queda también, yo voy a visitar, que indica esto, o quien lo convierte en futuro, la expresión de tiempo. Entonces, hay que complementarlo. I am visiting my relatives. Yes. Es decir, la expresión de tiempo, la expresión de tiempo, o tomorrow, la de futuro, o next, next week, yes, o next year. Estas expresiones son las que convierten este present progressive, un simple yo estoy visitando, se convierte en yo voy a visitar con la expresión de tiempo. Entonces, ustedes por eso ven, que acá, tienen todas una expresión de tiempo, ¿sí? He's putting on makeup, él se va a maquillar, pues, para la fiesta, para el día de blancos y negros, en febrero 5, ¿sí? He's taking photos, aquí no dice que él está tomando, mire, lo importante es entender que acá no dice que él está tomando fotos, no. Dice que las va a tomar por esta fecha que hay acá, que es una expresión de tiempo futuro, ¿sí? Muy bien. Ahora, continuando acá con el material, vemos entonces que nos van mostrando cómo hacer predicciones. Eso es lo que estaba mostrándoles a una agenda que ustedes también por ahí creo que deben hacer. Listo. Mire, what is John doing on Monday? He is going to a dentist appointment. What is John going, I'm sorry, what is John doing, John doing on Wednesday? He is doing a presentation. He is having a family dinner. What is John doing? Mire, aquí no dice going to do. En ninguno está el going. Porque me enseñaron, o estamos viendo, que el presente, presente progresivo debe tener siempre verbo to be y un verbo con ing. Si no, no es presente progresivo. Y el verbo to be está en presente. Si estuviera en pasado, estaría pasado progresivo. John estaba haciendo, estaba durmiendo. Pero aquí es un futuro. Listo. Entonces ahí vemos cómo hacer predicciones o hablar de arrangements. Este es arrangements con present progressive. Válo acá. I am having, I am not having. What are you doing? Esas son preguntas con el presente progresivo para indicar arrangements in the future. Listo. Esto es un recordariz de esta estructura presente progresivo. Y ahora viene el going to, que ya muchos lo conocen. Miren que ya todos llevan acá el going to, pero este going to, este sí indica lo mismo futuro, pero más completo. Esto es decir, por ejemplo, I am going to travel. Yo voy a viajar. Que yo también tranquilamente podría decirlo quitando el going to y colocándole ing a traveling para decir, I am traveling next year. Listo. Entonces, espero tengan esto en cuenta. Luego de pronto podrán entender una pequeña diferencia que hay acá y es con respecto a que los arrangements en futuro tienen que ver cuando usted hace un arreglo con otra persona, pero eso no es tampoco de mucho, de mucho complejidad. Ahora, miren acá, simplemente vocabulario de alimentos, ¿sí? Y con el I would, me gustaría, I'd. Este, esta D indica would. Es el verbo modal would. Este verbo would. No, definitivamente hay algo acá que no me está dejando. Este verbo would que transforma el verbo, el verbo que tenga al frente lo transforma en ría. El verbo gustar ya dice gustaría, ¿sí? Este could indica podría, podría yo tener mayonesa en vez de mostaza, por favor. Son expresiones en un restaurante. También los invito para que las vean, vean el contextualización. Vamos a ponerle volumen. Conversation between Richard and John. Entonces, miremos esta conversación. Richard, do we order now? Yes, please, I'm hungry. Waiter, we would like to order. Nos gustaría ordenar. Good afternoon. What would you like? ¿Qué les gustaría? Entonces, acá vemos el contexto. Comprehension. Y estas preguntas tienen que ver de acuerdo a lo que acabaron de escuchar. ¿Cuál es mi recomendación? Háganlo con tiempo. Yo solamente les estoy mostrando para que se animen a hacerlo. Respondan las preguntas. Aquí, por ejemplo, es falso, verdadero, de acuerdo a la conversación. Conversación, que también tranquilamente la pueden encontrar en el PDF. Acá está la conversación. Acá ustedes van a encontrar todo. Mírenla. Contextualization. Vea, está la conversación. Y estas son las preguntas de falso o verdadero. John is traveling to pasto. Es estas mismas preguntas. Usted escoge true o escoge false. Listo. Luego de esto, hacen la práctica uno. Que tiene que ver con todo lo que aprendimos. Y aquí es donde yo digo que ustedes deben gastar mejor y más tiempo. A ver, ¿qué me acuerdo yo de aquí, por ejemplo? Carnaval de Barranquilla en January. No, February. Medellín Flowers Fair. Me matan donde yo no sepa que esto es en septiembre. Dios, me mataron porque es en agosto. La feria de Cali es en abril. No, ah, bueno, entonces es en noviembre. Ah, no, este muchacho no sabe nada de esto, vea. La feria de Cali es en mayo. Hay alguien que me ayude, pues. Nadie. Octubre, noviembre. Uy, que diciembre. Ah, no, es que yo en diciembre estoy en otras cosas. Listo. Entonces, ahí tienen para que practiquen. Son prácticas. Recuerden, esto no da calificación, pero sí da práctica. Octubre 31st es Halloween Celebration. Yo creo que es la única que me sé así en forma. Bueno, y el de Valentine. Febrero 1ro es New Year. Es New Year. El Año Nuevo, yes. And Labor Day, el Día del Trabajo. And on December 25th is Christmas. Entonces, ahí ven cómo se va trabajando. Todo esto es un trabajo de práctica. Cuando ya ustedes hayan terminado el material de estudio, que lo pueden hacer un ratico hoy, otro rato mañana, ustedes deciden. Vienen a hacer algo que me interesa mucho que hagan y es la práctica. Esta práctica o material de apoyo son unos documentos en Word con todo el resumen de lo que acabamos de ver, pero sí les pido que lo hacen si quieren. Es opcional. Miren que hay como un recorderis, un resumen de todo lo que se acabó de ver, pero también más abajo hay unos ejercicios, expresiones en un restaurante. Aquí, por ejemplo, complete the calendar is in the most famous celebrations in your country. Entonces, aquí llénelo con las celebraciones que usted se acuerda. Por ejemplo, mayo, Mother's Day. Junio, Father's Day. You know, Father's Day. Y mayo también es el día del trabajo. No solamente Mother's Day, también Labor's Day. En octubre se celebra Christmas y así por el estilo. Esto es para que practiquen si quieren. Expresiones que se dicen en un cumpleaños. De estas que hay acá, cópialas a las que corresponde, ¿sí? The bride, por ejemplo, la novia está hermosa. Esta iría acá. A los que les da, por ejemplo, perecita a escribir. Pueden Control-C, Control-V y ahí les quedó pegada, ¿sí? Our honeymoon is in December. Nuestra luna de miel es en diciembre. Eso también se habla en las bodas. Otra de las bodas. Y así la van llenando. ¿Listo? Es una práctica. Es como volver a afianzar todo. Nueve páginas de práctica. Cuando ya tengan todo listo, ahora sí vamos a las evidencias. Vea. Mire que las colocamos de último. Las evidencias. Ahora sí ingresamos a este botón de evidencias y comenzamos a enviarlas. Para esta semana o para este Learning Activity 1, nos corresponden las que les dije que estaban en los anuncios. Estas, take a break. Take a break on my holiday trip. Vamos a mirarla acá. Instrucciones. Miren, antes de mostrar las instrucciones, miren que acá se descarga. El documento se descarga acá. Y si ustedes bajan más, por acá es donde la suben. Listo. Remember that it's very important to read the instructions. Al darle click, le da la opción de subir el documento ya realizado. Vamos a descargarlo. Y se van a dar cuenta que tiene las dos incluidas. Para aquellos aprendices que de pronto están repitiendo. Entonces, miren que está organizado de manera diferente. ¿Sí? Es muy parecido lo que hay que hacer, incluso menos. Aquí lean bien las instrucciones. Piden 250 palabras. 250 words. En las descripciones. No de una, sino de todas. Eso yo casi nunca lo cuento. Yo veo que tengan, por lo menos, miren que cuando nos enseñaron en el material, cuando nos lo enseñaron, acá en el material, al escribir las celebraciones, nos daban como, esperen que le hice muy rápido y no alcanzó a cargarla. Miren que nos daban, miren, miren que no es mucho. Dos oracioncitas. ¿Sí? Dos oracioncitas por cada descripción. Entonces, con base en esto, ustedes van a describirla. Y una imagen, una imagen que ustedes pueden encontrar en internet. ¿Vale? Entonces, llenan estas. ¿Qué se celebra en su país? Coja una celebración, escriba dos oraciones para describir esa celebración. Aquí en Medellín, en Colombia hay muchas. Aquí, no es sino que usted abra la nevera y todo lo que vea, hay una, hay una fiesta. La fiesta de la yuca, la fiesta de la papa, la fiesta del plátano, la fiesta del agua panela, la fiesta del limón, acuéstese, y la fiesta de la pereza, se largó el agua, la fiesta del aguacero, se asustó, entonces la fiesta del diablo, bendito Dios. Entonces, where are you going? Aquí va a ser un itinerario y esta es My Holiday Trip. Mire que las dos actividades están en una sola hoja. Listo. Algunos me dirán, profe, pero es que yo ya tengo eso hecho y creo que está bien hecho. ¿Le puedo enviar los dos documentos? Sí, hágale, no se me, no nos compliquemos. Eso sí, háganlo bien hecho y las tienen las dos documentos, mándenlos, así sean los formatos que usted tiene, pero si me manda uno solo, como algunos que ya califiqué que solamente mandaron take a break, no se los puedo aceptar o se los acepto, la calificación es 35, que es la mitad de 70 para aprobar. Entonces, eso es. Listo. ¿Qué sigue? Estamos en take a break. Cuando lo tengan ya terminado, por acá pueden subir los dos documentos. Esto le da para varias subidas a la vez. No es que me lo suba y lo cierre y vuelvo y luego subo a otro. No se puede así, salteado. Tiene que ser en una sola entrega. Vamos a seguir avanzando en este botón a ver cuál sigue. La actividad interactiva My Schedule. ¿Cómo se hace? Dando clic acá en Ver Scorn. Es un Scorn. es un paquete interactivo que se llama Scorn por unas siglas y acá nos dicen qué es lo que vamos a hacer. Welcome to this virtual activity design by SENA. para aprobarla. Para aprobarla es necesario hacer todos los ejercicios correctamente. Siga las instrucciones dadas por la multimedia y contacte a su instructor si tiene dudas. Instructions. John and Richard are in the restaurant. They are already planned a weekend but Richard's diary is not filled in yet. Read the conversation and schedule each appointment by clicking on the correct space. Take into account that if you make a mistake three times si se equivocan tres veces Richard's week will be messed up. la semana de Richard será un desastre. Entonces debemos escuchar I would like to go to Pasto for the carnival are you? Oh no I'm afraid I can't look este es porque el audio no me ha querido dar on Tuesday I'm going to the dentist in the morning at eight entonces acá nos están mostrando este cuadernito quiere decir que le demos click ese es como el itinerario entonces de acuerdo a ese itinerario acá vemos cuando dijo él que iba a hacer eso y ustedes van a escoger el itinerario no prove yo que de gringo no importa ustedes pueden recargar la página para volver a hacerlo pueden tomar notica sí o con el celular lo graban no sé o sea miren al carnaval vienes conmigo al carnaval de Pasto sí o no me temo que no mira y que le va a mostrar él el itinerario que él tiene porque está ocupado el martes voy a ir al dentista a las ocho de la mañana martes ocho de la mañana dentist sí escogimos la que era si ven on Wednesday evening I'm going to my sister's presentation at the university Wednesday's evening creo que era las ocho ah no me equivoqué mentira no yo sí sé pero es que la idea es que ustedes las sacan majitos entonces recuerden cuando tengan las seis respuestas correctas ya van a mirar a sus calificaciones a ver si si les califico automáticamente y la última de esta semana que sería el 25% del curso lo mismo le damos clic acá para descargar y la enviamos por acá cuando esté lista esta se llama unforgettable restaurants miren que está un poquito diferente a ese powerpoint que es un poco pesado que trae la semilla por defecto a mí me gusta hacerlo de esta manera miren que acá es contextualización en el material de estudio encontrará un diálogo de contextualización entre Richard y John chicos esto es para poder garantizar que ustedes vean el material si miren que si ustedes no quieren escucharlo y leerlo lo pueden ver en este si ese es el de contextualización este es el diálogo vea esto que tenemos acá es el diálogo de contextualización entre Richard y John que en el material ustedes lo encuentran acá vea contextualización en este botón de contextualización van a encontrar van a encontrar el diálogo entre Richard y es este de acuerdo a este diálogo ustedes van a completar John is traveling to pasto y si ustedes analizan aquellos que les gusta analizar bastante se van a dar cuenta que las preguntas también fueron sacadas de acá de este ejercicio mire y verá John is traveling to pasto Richard order a steak miren que son las mismas preguntas que yo las saqué de ahí Richard order a steak entonces acá ustedes escogen true or false o sea que quien haga la práctica ya tiene todas las respuestas correctas a este falso verdadero y luego viene este ejercicio que es coger cada palabrita y por ejemplo yo puedo cogerla así y la arrastro al que yo creo considero que es main courses for example deep fried cones si usted considera que son beverages que obvio que no lo son porque no son bebidas pero es una forma de trabajar mire usted la selecciona grape frape y la puede traer a el cuadrito que corresponde listo cuando ya terminen de contestar falso verdadero y este organizar de acuerdo al significado ya esta sería la primera parte viene acá otra que es un diálogo sencillo mire yes please I'm going to try y usted escoge el que quiere uno de los appetizers que usted tiene acá que ya estudio este vocabulario porque eso es más que todo el vocabulario estos aperitivos o appetizers escoja el que usted quiera pero aquí usted no me puede escribir una lasaña porque es que una lasaña no es un appetizer entonces es comprobar que usted sí sabe que es un appetizer I'm going to have that y aquí escribe porque aquí le están diciendo que es lo que debe colocar sí y para el plato principal o main course entonces usted responde un nombre el que usted quiera complete con un alimento o bebida del plato principal yes so I'm to try yes I'm going to try John dice esto Richard dice lo otro listo este es basado también en el diálogo listo todo lo que está azulito es para que ustedes lo completen cuanto es la cuenta y ya cuando terminen esto ya lo guardan y lo envíen como lo envían como les expliqué acá donde está el el mismo la misma actividad o evidencia por acá lo descarga y por acá lo sube listo lo sube acá en este botoncito cuando le da yo porque no tengo el perfil de aprendiz sino de instructor no me da para esta opción pero sí cuando ustedes le dan clic ahí les aparece listo entonces la envían 48 horas más tardar después verifican que si se las haya calificado esta semana les comparto un video sobre cómo ver las calificaciones no desde mucho cuidado que muchos ven desde acá muchos entran a evidencias en el botón acá evidencias y les aparece esto verdecito que ustedes van a ver acá es que la página siempre ha estado un poquito colapsada ha estado un poquito pesada entonces ¿qué pasa cuando ustedes desde el botón evidencias yo creo que ahí sí me va a abrir nada acá aparecen las evidencias y a usted le aparece que en esta evidencia tiene una A que en esta tiene una D pero en esta en este botón ustedes no ven ni los foros calificables ni las actividades interactivas entonces he tenido historias de aprendices que me dicen profe yo estaba seguro que yo aprobaba yo veía todo en A y usted no me aprobó ¿qué pasó? entonces yo le muestro que es que también tenía que ver el foro si sí fue bien calificado ni siquiera había mandado el foro y no había hecho las cuatro actividades interactivas que son como cuatro exámenes que es obligatorio ver y hacer entonces chicos pay attention to this according to the learning guides pay attention to the instructions especially pay attention to the announcements todos los días try to enter to the course every day analyze teacher ¿a mí qué me falta? yo le digo vea ustedes son autónomos me disculpa pero ya no son niños ustedes uno de los poderes que le da el cena es que usted es autónomo y dueño de su proceso entonces usted mira autónomamente qué actividades le pidieron y de estas que le pidieron las entregó listo chulea actividad uno actividad dos las tiene todas tres chulea actividad dos y así son las cuatro actividades por ahora los invito para que entonces se animen vayan poniéndose al día con las actividades y espero les haya servido bastante esta web conference con las actividades Gracias. 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 Gracias.